Bueno amigos, aquí llegamos a la tercera parte de mi video de colecciones aquí mostramos ya los arcades con multijuegos acá estoy mostrando el Marvel Superhéroes acá el tablero de chapa con palancas, botones acá la marquesina aquí al lado tenemos otro que está en construcción con su marquesina prendida acá tenemos el explotter, que bueno, está medio complicadito para sacar de acá y no lo quiero mover mucho para no estropearlo acá está el explotter del Marvel el explotter se puede ofrecer ahí al costado el de las tortugas con sus cuatro palancas y botones cuatro botones de playa prendidos las martesinas las martesinas el explotter a ver si se ve un poquito mejor está complicadito y poderlo observar pero bueno, algo se nota acá tenemos el explotter adelante con el fichero y todo por acá el costado por acá el costado ya que andamos por abajo tengo algunos Scalectric de Cars los dos el sitio Racing Track Series el sitio Racing Track Series Battery Operate, Roda Resin Z, Speed Track Es pesado, pero bueno, tiene un montón de vías adentro Vamos a ponerlo por acá Y acá el Turbo Battery Operate Charger Roda Resin Z Con todas estas, arma una pista grande Así que a los que les gustan los Scalectric, esto les va a gustar Igual después, bueno, tenemos un montón de series en DVD La 4x4 de la línea Galgo La Supermoto, que la motita, bueno, la tengo fuera del Lister Que la habían visto en un video anterior Ya tengo un montón de grabaciones en VHS que son de la época La motita de Galgo está acá, por si no la recuerdan Ahí está Bueno, y después Si pueden apreciar allá arriba, tengo algunos afiches Tanto de películas como de videojuegos Y bueno, por ahora no hay más nada nuevo Así que espero que este video les haya gustado Así que los espero en el próximo video Nos vemos Che, chau 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 Chau